Música Nosotros en este momento estamos apoyando la actividad que el Jardín Botánico propone en la siembra y cuidado de los árboles. Nosotros venimos trabajando hace rato porque el objetivo de nuestra fundación es ayudar a todo ser viviente. Música Es un espacio muy interesante donde podemos aportar en el cuidado al medio ambiente y también aprender de especies, de cómo sembrar de forma adecuada. Invitar a todas las personas a que puedan adherirse a ese tipo de actividades de forma voluntaria es una buena forma de construir y de generar pues una mejor ciudad para todos. Música Es importante que cada uno de los actores que hacen parte de la comunidad académica se integren dentro de estas actividades que realiza no solamente el Jardín Botánico sino nosotros a nivel de la institución poder realizar con ellos este tipo de actividades, el mantenimiento del arbolado, el replante que se desarrolló con los estudiantes y con algunos administrativos que aquí estaban acompañándonos y docentes también. Música Música